Esta conferencia titulada Documentalismo fotográfico en épocas de violencia política en Colombia, a cargo de Eliúmen Triana. Esta exposición se presenta como apoyo a la exposición Enric Artiebresón, fotógrafo, que termina el próximo lunes. Y esta es la síntesis de la conferencia. ¿Hasta qué punto las imágenes se convierten en denuncia social? El fotoperiodismo inspirado en Enric Artiebresón ha sido de tradición una forma singular de buscar dualidades insalvables de corte surrealista. La conferencia trata sobre las lecturas que se pueden realizar a imágenes de violencia política en Colombia y como ellas son parte de los acontecimientos, al punto en que las imágenes mismas adquieren más fuerza que todos aquellos textos que desde diferentes miradas disciplinares pretenden explicarlas. Por ello, se plantea esa posibilidad de que nuestros particulares imaginarios colectivos no expliquen, sino que a través de las narraciones que ellas cuentan de la realidad, guardadas proporciones, nos hagan vivir los momentos en que se produjeron los hechos. Eliúmen Triana es doctor en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En torno al tema de la fotografía, ha realizado conferencias en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad de Pamplona. Ha sido jurado en eventos fotográficos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Triana ha publicado artículos en la revista Semana y textos como Entre Líneas, fotografía latinoamericana de la colección Sin Condición de la Facultad de Artes y se encuentra en proceso de publicación su texto Fotografía e imagen de la violencia política en Colombia de la Universidad Nacional 2017. Actualmente es coordinador de la especialización en fotografía de la Facultad de Artes. Muchas gracias Eliúmen, bienvenidos. Gracias. Buenas noches ya. Para intentar hacer una lectura de la imagen que es una sola de muchas, he creído que siempre hay formas comparativas para identificar signos en todas ellas que le son comunes. El ejercicio que propongo o que me propuse hacer para esta conversación, que espero que sea muy, no tan rígida, sino más bien abierta, tiene que ver con la exposición de Henry Cartier-Bresson, obviamente como conversación de cierre de un inmenso legado que nos ha dejado Bresson. La idea que me propuse fue hacer una relación comparativa, un poco especulativa, altamente subjetiva, y busqué la manera de coger algunas fotografías de Bresson y hacer una relación con unas fotografías que he elegido de tradición, de pronto ya algo icónicas en Colombia, que se han publicado desde por lo menos los 80 para acá. Entonces, la idea es hacer una relación comparativa para encontrar esos signos que le son comunes. Entonces, pues es un riesgo que corro, ¿cierto?, pero vale la pena asumirlo y vamos a intentar hacerlo. Empiezo con esta fotografía que yo tomé, como me pidieron un ejemplo para la difusión de esta conversación, la tomé en los archivos de la Judicatura, que por cierto en mi indagación de varios años para el proyecto doctoral no me sirvió de mucho ir meses a los archivos, con excepción de algunos pocos datos que conseguí allí, pero me gustó mucho el archivo como archivo y me encontré cosas como esta. Tengo una serie de fotografías que tomé allí, que utilicé dentro de mi proyecto para hablar del papel y la función de la imagen documental. Y ese fue un comentario sobre esto. Empiezo sacando algunos textos de varias lecturas que hice. Creo que uno de los importantes es uno de sus biógrafos de gente de Cartier-Bresson, el señor Piera Zulín, que hizo esta publicación que se llama Cartier-Bresson, el ojo del siglo, publicada más o menos como en el 2002 y que hizo un seguimiento muy cercano y muy certero de la obra de Cartier-Bresson y que obviamente tuvo oportunidad de tener varias conversaciones con él. De allí saqué comentarios, cosas relativas a Cartier-Bresson, lo que le dijo y muchas otras posibilidades que Bresson le daba a sus biógrafos o a las personas que los entrevistaban. No era una persona fácil para, no era de fácil acceso a Bresson, pero creo que aquí hay varias luces que vale la pena que señalemos. Dice Zulín, una sensación tan agradable, tiene algo inmarcesible y gracias a ella podrá revivir durante el resto de sus días el mundo de su infancia. Una suerte de paraíso perdido, de ideal edénico, que siempre evocará con nostalgia, igual que el narrador, de En busca del tiempo perdido, ebrio por los efluvios del té. Empiezo con la literatura. Bresson tuvo muchos autores que seguían. Pensaría que en sus inicios intentó volver imagen, muchas de esas imágenes legadas de la literatura, entre ellas, lógicamente, la corriente literaria que soportó todo el movimiento surrealista. El lector convulsivo que fue y que es Cartier-Bresson nació en esas circunstancias, en ese estado a caballo entre la libertad vigilada y la clandestinidad, que da a cualquier literatura un sabor de fruta prohibida aún más delicioso. Ciertamente, Cartier-Bresson no fue, digámoslo así, fácil presa de los convencionalismos. Siempre estaba brincando, saltando, le llamaban la libélula, que a toda hora estaba volando por todo lado, intentando capturar, intentando robarse algo de la realidad. De alguna manera, Bresson vivió todo un siglo y yo creo que pretendió con su cámara devorárselo, pero de punta a punta. Y de hecho, nació en 1908, falleció en 2004, prácticamente, tuvo un recorrido y vivió las guerras, vivió todos los cambios sociales y políticos y tuvo, lógicamente, una relación con todos los sistemas, incluso religiosos, terminó siendo budista. ¿Cierto? Y ese tipo de cosas creo que marcaron esa búsqueda. La deuda con el surrealismo. No voy a leer el párrafo, pero creo que es increíblemente grande. Conoció a todos los surrealistas franceses, obviamente encabezados por el escritor del manifiesto que conocemos de André Breton y, lógicamente, tuvo su contacto directo con América. Estamos hablando de su vivencia en México. En el sentido en que América es surrealista por definición. Más allá de todas las afirmaciones o construcciones del concepto mismo del surrealismo acuñado en Francia, sabemos y creemos que América es surrealista desde mucho antes de que ese concepto fuera acuñado por los franceses y fuera asumido y absorbido por ellos. Pero más allá del asunto surrealista, también hay otros tejos que me llamaron mucho la atención de Bresson, que tienen que ver con haber conocido a Alejo Carpentier, lo real maravilloso, por un lado, y, lógicamente, tendríamos que conectar ahí el realismo mágico de Gabriel García Márquez como para anunciarlo. Y si vamos más al sur, el conde de Lotremont, Isidoro Ducás, estoy hablando de referencias que atraviesan toda América, que definen el surrealismo independientemente del concepto acuñado en Europa. Somos surrealistas, punto, mucho antes de que el concepto existiera. Revisando, y gracias a la exposición, porque obviamente, debo decirlo, cogí algunas imágenes que me interesaron de la exposición, otras que tenía en mi casa y otras que he coleccionado. Me llamó la atención de algo y es que Bresson no tenía, no conservaba fotografías, o sea, en su casa, donde siempre vivió, no tenía fotografías, excepto dos. Esta, de Mukaksky, y esta, del mexicano Agustín Casasola. Me devuelvo un poco. La razón, curiosamente, es que él no necesitaba tal vez muchos elementos para, digamos, apoyarse o inspirarse. Esta imagen tiene muchas narraciones. El mismo Cártel Bresson se refiere a la dinámica del movimiento, al gesto, a la acción de estos muchachos y eso era, eso fue una de las primeras cosas que le fascinó. Aquí tengo la referencia exacta, tomada entre 1929 y 1930 y publicada en la revista Photographies, es obra de Mukaksky, un ex fotógrafo deportivo convertido en reportero de altos vuelos que resume su concepción de la fotografía en unas cuantas palabras. Dice, ver en una milésima de segundo aquello en lo que la gente indiferente no repara, ese es el principio del reportaje fotográfico y en la milésima de segundo que sigue hacerle una foto a lo que hemos visto y ese es el lado práctico del reportaje. No tenía sino dos fotografías, no, yo creería que siempre las observaba y siempre perseguía una idea cuando se enfrentaba a esa realidad para la cual salía corriendo. Interesante la observación, pero también interesante que siempre haya tenido un rigor en el orden de la geometría aplicada a las fotografías. Esta fotografía y la fotografía que comentaba de Agustín Casasola también tiene algo bien interesante. Este es un personaje que estaba a punto de ser asesinado. Lo interesante de la imagen es que dice lo que comentaba Bersón era esa expresión en el rostro como desafiando a aquellos que lo iban a fusilar la actitud tranquila, desenfadada de su cuerpo, la pierna que de una u otra forma se muestra completamente relajada ante el acontecimiento como retando a sus verdugos. este tipo de análisis Bersón siempre los quiso aplicar en muchas de las capturas que logró y que todos y que en buena medida todos conocemos. Es interesante ver como sólo dos fotografías que le acompañaron en su casa durante muchos años fueron como la base inspiradora, tal vez no necesitaba más, simplemente tenía que tener algo que lo empujara, que lo impulsara a realizar todo su trabajo. A lo largo de toda su existencia Cartel Bersón no tendrá palabras suficientes para pagar la deuda contradida con esta imagen. Entendí de pronto que la fotografía puede cifrar la eternidad en un instante. Esa es la imagen, esa es la única foto que me ha influido. Hay en esa imagen tanta intensidad y espontaneidad, tanta alegría de vivir que aún hoy me vislumbra. La percepción de la forma, el sentido de la vida, un escalofrío insólito, me dije, madre mía, así que con una cámara se puede hacer eso, sentí como una patada en el culo, venga adelante. Entonces, uno empieza por ahí, con Bersón, pero también tenemos que empezar por otro lado. Primero que todo, su fuente inspiradora, y segundo, qué es lo que hace que las fotografías de Bersón hayan afectado de altísima forma el documentalismo fotográfico de todo un siglo. Pues, ni maneras, hay que referenciar a Roger Fenton desde el siglo XIX, y cómo el fotoperiodismo nació desde entonces, y cómo estas fotografías que se realizaban después de que las batallas habían obviamente pasado, y este personaje, Fenton, in situ, por encargo, tenía que hacer las fotografías de lo que la guerra dejaba a su paso, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Se cuenta de esta fotografía, hay varias, unas que tienen estas balas de cañón, al parecer puestas por el mismo fotógrafo, y otras en donde están las balas ausentes, muy probablemente el fotógrafo las colocó allí por razones estéticas, y por razones de mejorar su narración. Aquí, bueno, estamos hablando, hay frases que me conectan precisamente con todo esto. Bresson prácticamente le dio la vuelta al mundo. Cuando se encontraba en conflictos tanto en México como en la China, le surgió esta frase, que no habla el idioma es una ventaja, decía Bresson. Cuando no comprendimos lo que dicen, miramos mejor. Después de haber sido cazador africano, será fotógrafo mexicano. Yo voy a tratar de intentar conectar el tema de la violencia en relación obviamente a una de sus consecuencias que es la muerte. Como cazador africano, creo que estuvo un año más o menos, tal vez en África, se enfermó allí y tuvo problemas en donde prácticamente estuvo al borde de la muerte. Se enfrentó a esa realidad. Al punto en que él consideró en su momento que podría morir en serio. Pero cada vez que superaba uno de esos embates, uno de esos elementos que lo llevaban a enfrentarse a ese hecho, como que despertaba algo. Bresson tuvo crisis en África, en México tuvo otra, en donde fue un momento en que lo robaron absolutamente todo, le quitaron de todo y sin embargo, su impulso por seguir haciendo fotografía podía más que estar en la ruina momentáneamente. Recordemos que Bresson era un burgués de familia muy adinerada y de la cual huyó para no seguir la empresa que pudo haber heredado. No le interesaba. creo que entendía que eso era una forma de estar preso y prefirió rodar por el mundo aunque no tuviera dinero y no tuviera recursos. Tanto así que tarde en la vida tuvo sueldo. Estoy hablando de la empresa Magno, estoy hablando de las revistas que lograron contratarlo finalmente y que pudieron financiar buena parte de los viajes donde capturó muchas de las fotografías que lo han hecho, que lo hicieron conocer. Toma sus fotos con una libertad total, ya sea en las avenidas de México, en las callejuelas miserables de Juchitán, en los descampados de Puebla, en los rodeos de Oaxaca o hasta el Golfo de Tuantepec donde capta unas miradas y sonrisas que expresan una especie de alegría de vivir. Traje esta fotografía, que no sé si la conozcan, realizada precisamente en México en 1934. La persona que está allí se llama Guadalupe Marín. Henry le dijo a Guadalupe, por eso coloqué la nota allí, casi en broma, que quería tomar una foto de sus nalgas junto al excusado, a lo que ella respondió bajándose la ropa. Es la libertad de Bresón. Bresón estaba en una azotea, estaba recorriendo parte, Bresón le gustaba mucho ir a los sectores pobres, a los sectores periféricos, siempre de cacería, y se encontró con una cantidad de elementos tirados en una azotea, basura, y hizo el comentario y logró construir esta fotografía. O sea, siempre asociando las cosas. El inodoro al lado de las nalgas generan una relación interesante de las que obviamente se derivan de esa actitud surrealista, pero estaba en México y yo creería que cuando Bresón llegó a México alucinó, de verdad que alucinó, por la cultura, por la presencia de la muerte dentro de la cultura, por todo este tipo de cosas. Pero voy a empezar a hacer un juego, yo no sé, riesgoso, me disculparán, me estoy arriesgando, estoy tomando riesgos, porque Bresón también pensaba mucho en la ironía, entonces digo yo, espere, veamos unas fotos colombianas a ver si de pronto capturamos algo o entendemos algo, cuando digo que tomé riesgos, lo digo por esto, tomo riesgos. Querría no decir mucho, querría no, no sé qué decir, no sé, creo que la imagen a veces tiene tanta fuerza y creo que en el documentalismo y la reportería se cargó de esa ironía heredada de Bresón por razones políticas. Cuando digo especulo, yo no quiero decir nada, simplemente hay momentos en que es mejor que abandonar a la imagen allá para que ella sea interpretada. El ángulo o el punto de vista de su interpretación creo que es una herencia de Bresón también. Él era muy irónico, por eso puse esta después de la anterior. A Bresón no le gusta retocar las fotos, incluso abiertamente reazo a ello, pero cuando se trabaja para un periódico, el periódico es el que manda. Poco importa, el resultado está ahí. En primer plano se ve un cardenal de espaldas al que identificamos por el capelo y de cara al objetivo en medio de una negra marea humana, entre caras de agentes divertidos y de curiosos que ríen. Una pareja de fieles se ablanza sobre él haciendo una reverencia de una gran intensidad. El hombre le besa con devoción la mano, la mujer le dirige una mirada rebosante de esperanza y desamparo. Más que un fragonar, parece puro Goya. Me refiero a esa fotografía, que es una de las que a mí particularmente me gusta mucho. Creo que la exigencia de ese instante, definitivamente el instante decisivo es bien polémico. Creo que Bresson tenía una exagerada o justa más bien exigencia frente a las fotografías. se podría decir, voy a decirlo más adelante sobre el papel de la geometría y de dónde viene eso. Obviamente es herencia de la pintura. Todos sabemos que Bresson era un dibujante de oficio muy buen y pintor. Y la lógica es que el dibujo hace que el ojo se concentre más en los límites de las formas, pero además el conjunto de cosas y lo que expresan esas cosas son de absoluta relevancia para él. Cuando uno ve una imagen como esta y teniendo en cuenta que Bresson no permitía que se editara ni que se retocara pues uno ve pensaría que este personaje que está acá somos nosotros el que de alguna manera está en subjetiva como el espectador que ve la imagen está viendo por encima del hombro esta acción el rostro y la expresión de esta señora mirando el cardenal este personaje con la cabeza inclinada estos personajes atrás no hay un solo sector de la imagen que no tenga algo que decir esa es como la perfección de Bresson eso fue lo que nos enseñó por eso no le gustaba que le revisaran sus fotos completas hablo de sus hojas de contactos él tenía que hacer seguramente un análisis exhaustivo de lo que ocurría en cada imagen en la construcción de su imagen total nada fácil él tenía que ir en esa búsqueda y tenía que ir de cacería eso lo aprendió en África ir de cacería porque ya estuvo de cacería solo que esa vez cambió las armas por la cámara deja el cine de vuelta a París se dedica a fotografiar a gente pescando y comiendo en la vera del río marné reflejo naturalista de la revolución que ha representado en Francia las vacaciones retribuidas cómo no ver en la dulzura de vivir que emana de esta admirable composición plástica tanto el eco lejano del almuerzo en la hierba de Manet como en el influjo reciente de algunos planos de Renoir en una partida de campo me refiero a esta imagen hay una cosa como estamos sobre tiempo porque me decían que voy a depararme tal vez hora y media es muy largo el tema pero hay una cosa que me llama la atención son dibujantes luego pintores luego fotógrafos como a los 26 28 años dijo la lógica es que yo incursione en el cine de alguna manera solicita muchos amigos en Francia directores de cine que le permitan ser asistente de dirección así le toque inicialmente ayudar con cables con problemas de escenografía lo que sea y casi nadie le da espacio el único que le dio espacio fue Jean Renoir estuvo cuatro años trabajando hasta que se dio cuenta que no que no era lo suyo en una frase muy clara Renoir le dice ve yo te traje al cine pero también te saqué de él hay una cosa muy curiosa finalmente se dio cuenta que lo suyo por decirlo así era la imagen fija la imagen movimiento y todo lo que involucra el trabajo del cine de dirigir equipos de trabajo de manejar presupuestos muy altos para las producciones no iba con él hasta que se dio cuenta y marchó a seguir haciendo sus fotografías coloqué esta fotografía por ese comentario y esa referencia a Bresón pero también porque es una fotografía que tiene obviamente un contenido político claro finalmente la estructura social el esquema social permitió que los empleados y los obreros tuvieran vacaciones algo así como lo que ocurrió con Lewis Hein en los Estados Unidos Lewis Hein lo recuerdan este fotógrafo del proletariado que hacía estas fotografías de niños trabajando fotografías con una carga estética muy alta bellísimas pero que a la vez sirvieron como protesta y ayudaron a cambiar el sistema laboral en muchos países incluido el norteamericano hablo de las ocho horas de trabajo ¿cierto? y la prohibición del trabajo a los menores de edad que unas fotografías colaboren a cambios sociales eso es ser fotógrafo en definitiva cuando las fotografías hacen esos señalamientos y calan en la conciencia de las personas y logran que algo en la sociedad cambie el efecto de la fotografía es maravilloso traje esta también pero es colombiana para ver si sigo arriesgándome con los contrastes ¿sí? esta fotografía es del río Cauca tomada en Marsella Caldas se ha trabajado mucho la cantidad de muertos en Colombia que se han lanzado al río producto de la violencia de paramilitares guerrilla ejército el río Cauca aquí hay dos dos ríos curiosamente pero este río está en una situación y una canoa distinta dentro de un contexto político distinto y obviamente como siempre su composición es perfecta los elementos un tercio arriba los personajes que ven hacia el centro de la imagen ¿cierto? exigencia muy de Bresson pero acá quería hacer esta esta nota porque hay un fotógrafo que en estas zonas digamos que se generan pequeños como meandros pequeños remolinos por el río Cauca han bajado muchísimos cadáveres durante décadas que asesinan y botan hay un fotógrafo que estuve buscando pero nunca encontré que duró más de 20 años tomándole fotografías a los cuerpos que flotaban cuando bajaban del río muchos de esos personajes muchos de esos difuntos eran recogidos y eran sepultados en el cementerio de Marsella como NN hay historias que leí sobre personas que buscaban a sus seres queridos buscándolos a través del río o si de pronto los sepultaron a algún lado del mismo hasta que por ahí un abogado buscando a su hermano se cansó de eso y terminó diciendo que el río Cauca en Colombia es una lápida de agua son muchos los muertos que han bajado por allí hubiese querido ver algunas fotografías se han hecho performance y se han hecho muchos eventos para recordar los muertos del Cauca en Marsella a sus ojos Bresson es más que nada un artista que ha hallado un procedimiento mecánico para expresarse el ojo izquierdo para el mundo interior el derecho para el exterior la gracia está en la fusión de los dos cuando leí esto pensaba será que yo puedo hablarles a ustedes pues al público para esta conversación en términos de una mirada externa una mirada interna mirada exterior mirada interior yo pensaría las fotografías de Cartier Bresson son como lo que está afuera y las fotografías en Colombia lo que está adentro podría pensarlo así también ¿cierto? hay varias coincidencias hay una gran violencia oculta en las imágenes aunque no allí donde la esperamos está latente y tácita en la lucha por la vida que un ademán contenido o una mirada furtiva transmite mejor que cualquier conflicto demasiado evidente también allí parece estar Cartier Bresson donde hay que donde hay que estar sin tener que darse paso a codazos siempre lejos de lo anecdótico y lo más cerca posible de la íntima verdad de la gente hablemos un poco de geometría el por qué Bresson podría uno pensar que era tan exageradamente claro en eso del uso práctico de cómo construía las fotografías o lo que quería ver en sus fotografías y analizar el por qué de alguna manera era una herramienta para interiorizar y hacer sentir lo que quería hacer sentir sus fotos son extremadamente equilibradas en ese sentido voy a hacer una lectura de esta fotografía realizada en Oriente y voy a leer la narración precisamente estoy hablando de fotografías chinas de los últimos días del Kunmingtang que era un partido político que fue desapareciendo y que sin embargo de una u otra manera Bresson referenció con muchísimo cuidado y además tratando de entender una cultura ajena muy difícil para él sin embargo el pintor Arica dice lo siguiente sobre estas fotografías que le recuerdan al San Juan Bautista la degollación de San Juan Bautista de Caraballo dice en un espacio horizontal perfectamente escuadra dos hombres uno está inmóvil con la mirada perdida en el vacío el otro comiendo con la mirada fija en su cuenco lo negro de la izquierda y lo blanco de la derecha detectan la tensión ese juego geométrico uno diría parece una clave derecha izquierda un vacío derecha una luz esta ventana a la izquierda se equilibra con esta luz de otra ventana a la derecha y la horizontal que está sobre un tercio que se equilibra con esta masa de sombra a la parte inferior derecha con la parte superior izquierda al rincón en sombra negra de la izquierda responde la puerta a la derecha en lo alto de la cual un segundo rectángulo ensamblado crea un ritmo hipnótico a la izquierda una puerta que da el vacío negro y cuyo van es un rectángulo invertido enmarcado como contrapunto al chino inmóvil de la mirada perdida a cuya inmovilidad silenciosa responde el hombre sentado que come situado en el mismo de la intersección armónica del número áureo este hombre sostiene un cuenco en la mano otro cuenco puesto en el banco responde en eco al primero y el gorro negro les hace a los dos contrapuntos unas sombras picadas oblicuas se abaten de arriba abajo y de derecha izquierda perturbando la horizontalidad de la escena es algo milagroso esta fotografía no es que se le haya no se ha destacado mucho pero la han declarado como una obra maestra de la composición pero también independientemente de la maestría para ubicar los elementos dentro de esa construcción de imagen total tiene todo el contenido político al que alude el evento al que quiere referenciar Bresson muchas son las fotografías que tienen ese mismo contenido aludido el juego surrealista o la influencia surrealista está precisamente en los contrastes en la manera como Bresson juega con lo visible y lo invisible parece ser incluso que los elementos que no son relevantes en la imagen en términos compositivos son los más importantes son los que finalmente actúan como detonadores del mensaje propuesto por Bresson ojo parece ser que todos hemos aprendido de Bresson al punto que muy probablemente eso ya es parte de nuestro inconsciente esta fotografía realizada en Sevilla gracias a una chica de las guías acá que escuché que me mostró las hojas de contacto de esas que están en internet me llamó la atención me llama la atención varias cosas la primera que la serie de este tipo de fotografías muestran este grupo de chicos actuando de maneras diversas esta es la fotografía que a Bresson le inquietó más por muchas razones que tipifican de alguna manera todas sus imágenes no hay un solo niño que no tenga una expresión clara dentro de este juego en estas ruinas al punto si recuerdan ustedes y ya asistieron a la exposición esta fotografía tiene una línea negra cara ¿de acuerdo? una línea negra aquí no está aquí en esta zona hay un retoque que se alcanza a notar allá que es un retoque hecho en el negativo directo con grandes lupas eso se puede remover los aluros de plata con una especie de puntas romas para hacer que la fotografía quede reparada esto parece un quiebre de película pero acá muy seguramente para esa fotografía que es la del catálogo de la exposición seguramente le hicieron algún leve ajuste en digital posterior ¿qué estoy diciendo? que muy probablemente a 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 justo el que se le dañara la foto pues lógico se le dañó en el negativo pero hay una cosa que creo yo le llamó mucho con la atención que independientemente de lo que pasó acá esto no lo tiene en ninguna otra de las tomas que hizo de esta escena su exigencia era esa búsqueda permanente no podía haber un solo elemento en la imagen que estuviera por fuera de sí o de otra forma no podría haber como digo yo una sola zona aburrida e incluso este quiebre acá de esta ventosa de esta ruina también hace genera un juego compositivo interesante frente a lo que ocurre en esta escena esa es la búsqueda permanente en Bresón pero veamos un ejemplo nuestro a la colombiana también este o este o este me estoy arriesgando si veamos un ejemplo considerado y aclaratorio de un método de lectura es el de la imagen de Roa Sierra aquí el chivo expiatorio acusado de asesinar a Jorge de Sergaitán ¿qué es lo que ocurre acá? voy a hacer una relación medio comparativa pero importante la expresión de las personas ¿recuerdan esta foto? Sadie González ¿qué es lo que ocurre? están mirando a la cámara y aquí está Roa Sierra ¿recuerdan cuando la chusma lo sacó de su tumba? ¿cierto? sobre quien se centraron emociones que contrastan con la imagen de Víctor Julio Suárez Rojas alias Jorge Briseño el mono en una bandeja metálica y que como contrapunto el discurso se refiere hablo del discurso que acompaña esas fotografías al cuerpo al cuerpo como trofeo trofeo en el sentido de que la imagen se usa como una justificación que tiene el Estado para sustentar el presupuesto para esta guerra pues necesita pruebas del gasto y la prueba es el muerto hecho imagen fotográfica para difundir a través de los medios y así justificarse punto provocador que al intentar llevarlo más lejos resultaría bastante complicado ya que estos ejemplos definen una estrategia para aproximarse al uso dado a la imagen de violencia política ese texto es mío entonces a lo que yo voy es como las imágenes finalmente tienen una carga muy fuerte incluso la sola imagen si no se nos ocurre ver en detalle qué pasa con cada uno de los personajes fotografiados inclusive hasta la forma como están tapándose la nariz porque seguramente a duras penas soportan el olor se vuelven de importancia esa imagen es icónica muy conocida en nuestro medio y esta ni hablar ¿la recuerdan? muchas cosas no la imagen movida de esta imagen hago referencia a esta actitud de este personaje ¿lo ven? miren esto y el señalamiento de Roa Serria acá y de Roa Sierra y otra cosa interesante es el uso de los sombreros alcanzan a notar una de las primeras cosas que desapareció después del 9 de abril del 48 fue el sombrero increíblemente y las chicherías también que le echaron la culpa a la chicha también de los desmanes las chicherías también fue el chivo expiatorio para la desaparición de la chicha en Bogotá o se segregó es increíble la cantidad de consecuencias aquí hago referencia la imagen documental documentar los hechos es una cosa de genial o sea eso es de genio de saber ver saber mirar el instante que necesitamos y ese instante que nos dice lo que nos interesa es decir dar razón de una situación política de una situación social y que la imagen tenga todo eso contenido me parece importante otro elemento adicional importante en esta imagen es que está levemente movida claro que aquí me interesa otra cosa se ve el grano pero de la impresión litográfica bueno también eso le da un toque adicional porque no es la foto original pero hacemos ese señalamiento si la imagen es un trofeo la imagen sirve para justificar muchas cosas en un estado como el que vivimos un estado de opresión un estado de violencia y de lo cual al parecer entre comillas estamos saliendo de eso habrá que mirar porque habrá que mirar otro tipo de fotografías que probablemente estén generando esa paradoja o esas o esas contradicciones volvemos a Bresón sigo apostándole a cosas no sé por qué quiero comparar esta fotografía la alegría de estos niños el automóvil lo que está ocurriendo atrás que es como un graffiti y una cantidad de gestos acá interesantes hasta este perrito uno tendría que hacer un recorrido y exigirse al ver una fotografía y levantar y deshuesar cada signo y tratar de entender lo que me proyecta cada signo ¿cierto? pero salto a esta vuelvo y juego voy de Bresón a Jesús Abad ¿la recuerdan? tal vez de las fotos más fuertes de Abad San Carlos Antioquia ¿2001 o 2002? no 1998 un niño está vistiendo a su padre que han acabado de asesinar hay una asociación curiosa sigo arriesgándome me disculparán estoy especulando especulación a nivel subjetivo pero vamos a ver si llegamos a alguna conclusión aquí hay un auto miren digo yo bueno formalmente aquí también pero hice una de esta fotografía hice esta narración tratando de entender varias cosas en ella pero hay más la pijama la camilla un personaje aquí parece que aquí hay unos tanques de oxígeno una ventana al lado superior izquierdo que puede equilibrarse de pronto con la rueda al lado derecho no estoy diciendo que Jesús Abad haya sido consciente de tamaña geometría o de generar una geometría o construir una geometría para aclarar más lo que está tratando de decir estoy diciendo que no es consciente que es inconsciente diría sobre esta imagen la imagen fotográfica no es sólo apariencia de realidad del objeto representado sino que es un más allá del objeto la descripción de la fotografía ayuda a los encadenamientos los desplazamientos y las variables con las que juega el inconsciente lo que estoy tratando de decirles a ustedes es una mirada que se dirige hacia su propia experiencia las imágenes movilizan son huellas rastros signos que mantienen una relación directa de causalidad que construye una realidad como esta imagen de San Carlos Antioquia en 1998 Abad captura la imagen de un niño vistiendo a su padre muerto la imagen muestra un automóvil en pijamado la instantánea asociación de los vestidos tanto del automóvil como del hombre sobre la camilla carga la escena de dramatismo el dolor está latente y genera preguntas que no parecen tener respuesta puesto que impresiona la actitud del niño intentando vestir a su padre muerto aquí se tendría que analizar los signos y síntomas con el objeto de hacer presente lo real desde esta imagen a la manera como Bartes lo aplicó desde el juego de la percepción aquí queda la imagen como percepción de un sujeto sujeto que tiene cuerpo y que al ver la imagen invierte la conciencia la fotografía sería el punto de encuentro donde se marca el cadáver el cuerpo el que mira y lo que no está que es el encuentro con lo real obviamente estoy hablando de una narración como decía en la presentación para esta conversación no pretendo explicar nada narro esa fue mi defensa a propósito en un doctorado en historia ellos me decían explique yo no puedo explicar yo narro creo que tuve diferencias fuertes con los historiadores cientificistas porque yo manejo la fuente de una forma distinta yo narro es decir trato de apelar a mi conciencia y a lo que las imágenes me provocan porque esa es mi forma de elegirlas esta me mueve esta no ¿qué puedo hacer? esta me enamora esta no Bartes fragmento de un discurso amoroso la que me enamora la que me gusta como las mujeres en mi caso la que me enamora la que me gusta no puedo hacer otra cosa la imagen también enamora pero la imagen no la foto lo que yo construyo es mi inconsciente el que opera acá vuelvo al juego Cartier-Bresol Madrid-España 1933 pero vuelvo también a Colombia la muerte lo que nos pasa la presencia de los niños el dolor yo no creo yo no sé tengo que preguntarle a Jesús Abad Colorado si él piensa en un instante decisivo no creería hay una imagen que no hay una imagen que no traje que es la de una barca también parecida a la de Marne la de Presón que Abad en una conferencia dice aquí está la imagen una foto en donde despide a un grupo de amigos en su canoa pasando el río pasaron un par de horas volvió la canoa todos los amigos que despidió volvieron en bolsas negras cuál instante decisivo es ese diría más bien una realidad creo que más que surrealismo creo que más que la fotografía asumida como ficción creo que la ficción supera la realidad por lo menos en Colombia en muchos casos nos quedamos con el concepto surrealista y creo que nos apabulla la realidad más claro hay muchos contrastes la presencia de los niños las ironías por el juego de realidades que se yuxtaponen permanentemente ¿qué habrá de Breson acá? esa es la pregunta que me estoy haciendo permanentemente el ojo ¿cómo se mira? desde dónde se mira debo comentar que cuando indagué y elegí muchas fotos no lo hice pensando en quién es el fotógrafo dónde se publicó nada lo que me pareció increíble es que después de que vi la selección estoy hablando de más de 3.000 fotos y elegí algunas varias de ellas eran premio nacional o sea que las percepciones se compartieron dije es esta yo elegí esta foto yo no sabía que era premio nacional uy qué maravilla porque me atuve un poco a mi carga emotiva para entenderlas esa carga emotiva o la sensación que me proyectan las fotografías yo no creo que es afín a todos no es porque yo sea más sensible que otra persona simplemente la foto emana cosas que lógicamente están en mi inconsciente y que de alguna manera encontré los signos o los puntos de identificación ¿de acuerdo? ponen una foto de Abad un ejemplo de lectura es la niña que mira a través de un agujero producido por una bala en una ventana que evidentemente conecta dos realidades de origen distinto por una parte metáfora de una condición de violencia extrema producto de tantos conflictos armados legales e ilegales y por otra parte metáfora de la población civil inocente que en innumerables ocasiones son objeto de masacres para producir un impacto psicológico general en la población y así acceder a la permanencia del terror aquí se puede agregar que la fotografía apunta al goce escópico porque se relaciona con la pulsión y el sujeto está implicado en la foto violenta bueno me ha costado trabajo la verdad vincular el psicoanálisis a la lectura de la imagen y vincularlo además permeando permeado por el problema típicamente colombiano o sea nuestro sin embargo como el mismo Bartes dijo es imposible poder decir todo lo que dice la imagen pero me agarro a la idea de que las palabras pueden tener dan un apoyo más y pueden ampliar su posibilidad mulatos la fotografía que está a la derecha también de Abad fotografía tomada en San José de Apartado aparece una niña con una actitud melancólica en medio de las raíces de un gran árbol árbol que hurga las profundidades donde ellas se hunden raíces que desde la superficie de la tierra pasan por su tronco atraídas por su cima y por la luz del cielo como si fueran ellas el eje del mundo la niña en la imagen se integra a su cuerpo y a sus raíces donde convergen dos líneas milenarias la de los árboles símbolo de la estabilidad de la tierra y la niña símbolo de presencia milenaria de la vida humana especulativo subjetivo pero qué interesante poder hacerlo pregunta ¿será una foto espontánea? ¿será que Abad le dijo a la chica métete ahí entre el árbol o simplemente iba pasando la vio y la tomó Alucardier Brasón yo creería que Abad pasó varias veces por el lugar como Bresón pasaba muchas veces miraba veía cómo se comportaba la luz que hacía que pasaba hasta que de tanto pasar llegó el punto no la imagen no es inocente la imagen se puede construir y yo diría que Bresón construyó muchas de ellas lo que pasa es que el fotógrafo también intenta mirar y volver a mirar hasta que encuentra los ejes y hasta el ángulo exacto del cual quiere construir su imagen eso le tomaba tiempo mucho tiempo pero también hacía muchas tomas comentaba hace un rato que cuando estuve en China y en la India Bresón tomó muchas fotografías esas fotografías él mismo comentaba tomó ochocientos treinta y tantos rollos oye ochocientos treinta y tantos rollos equivalen a más de treinta mil fotografías de las cuales conocemos algunas ¿cuántas fotografías no conocemos? muchas de las que no conocemos creo que jamás las vamos a conocer porque Bresón se encargaba de destruir seguramente eventualmente muchas ¿por qué? porque es obvio que el fotógrafo no le quiere no querría mostrarle a nadie las fotografías que no le satisfacen es lógico volvamos a Bresón este niño jugando a la guerra con un arma con un antifaz 1944 recordemos inicio de la segunda guerra mundial pero veamos una en Colombia o esta mejor un adolescente la narración que apoya la imagen dice lo siguiente la imagen no solo habla también escucha imagen que habla la del adolescente en su reclutamiento con esas balas punto cincuenta en su pecho la imagen muestra en la mirada un signo de inocencia que contrasta con la realidad bala o juguete pueden ser un objeto no diferenciable las balas se sobredimensionan sobre su cuerpo todo parece ser un juego el juego de la guerra esto es especulativo y de alto grado de subjetividad y son objeto de polémica lo que plantea una confrontación entre la elección de las imágenes que pueden ser fuente para la historia y el uso creativo que se les puede dar por esas razones el proceso fue primeramente mirar para luego seleccionar desde la emotividad que puede parecer irrelevante pero que al final se convirtió en el elemento fundamental dado que la proyección afectiva de cada imagen determinó su nivel de importancia yo creería que Bresson lo hizo permanentemente yo no escribí esto pensando en Bresson pero me late que en mi inconsciente está Bresson él me enseñó y yo no lo sabía creo que ahora intuyo que que lo sé pero también intuyo de donde viene la idea sí hay una triangulación 1956 Francia hay una relación de este personaje que está precisamente delante de la cámara la actitud de un perro la mirada de una familia vaya qué momento pero también hay otros momentos esto es de León Darío Peláez me decía León Darío yo no entendí a mí me gustó mucho la fotografía pero cuando le pregunté por esta le dije qué pasó acá pero usted me cortó y qué le corté es que la revista estaba rota acá hablo de que no existen negativos y yo hice la foto de la foto aquí faltan unos pero y estos vacíos que son no estos son generales y aquí están ausentes así cuál es el juego ausencia general ausencia de pierna negro acá negro acá o espere yo decía pero que en serio lo vio sí yo lo vi no lo vio usted mire aquí hay un juego irónico paradójico contradictorio a este soldado le falta una pierna y aquí faltan unos generales vaya qué lectura pues bueno es su forma de entenderlo pero aquí si hay piernas de Breson en los Estados Unidos de 1975 qué momento ¿no? pero entonces quise hacer el juego pero no sé insisto me estoy arriesgando estoy especulando ¿sí? o en esta fotografía van de cacería ¿cierto? aquí unos militares han cogido un guerrillero y miren la diagonal y literalmente lo tienen como un animal cargándolo como se hizo como seguramente en África se ha hecho muchas veces o se hizo muchas veces también una fotografía colombiana León Darío Peláez yo estaba extrañado con esta foto me dijo no se equivoque que es una representación teatral ajá qué interesante pero también hice muchas fotografías de referencia de todas las exhumaciones de cuerpos en donde cogen las cabezas de los cadáveres lo limpian para hacerles pruebas de ADN etcétera etcétera ¿no? hay una cosa que me interesa aclarar en este punto las investigaciones que se pueden hacer son sobre la imagen de la violencia siempre he aclarado que yo no digo quién mató a quién sino en la imagen de violencia mi trabajo es sobre la imagen de la violencia no sobre la violencia es como lo que nos queda en la conciencia como que lo que cala y toca directamente nuestra sensibilidad esa es una intención todo depende de la sensibilidad de quien observa y que pueda entender este juego permanente de indagación de lo que nos ocurre y de lo que vivimos en un país como Colombia nuestro país vaya que olfato el de Bresón ¿no? pero miren estaba esta foto es de México ¿sí? y es interesante este juego esa es una cuando revisé esto me di cuenta que había tres grandes amigos ahí reunidos en algún momento se conocieron Eugène Adjet Adjet el fotógrafo francés parisino con Manuel Álvarez Bravo y Henry Cartier Bresón uy que grupo todos tenían algo en común la calle les gustaba mucho la calle si ustedes conocen la obra de Manuel Álvarez Bravo encontrarán que Bravo hacía esto en la calle esos juegos de contrastes surrealistas y más en ese barroco tan particularmente latino mexicano pues claro ahí está qué olfato el de Bresón pero hay otro qué olfato para hacer ese tipo de asociaciones ¿recuerdan esta fotografía? vaya se desorbitan los ojos en las primeras conversaciones sobre paz en el gobierno Pastrana vaya o sea que la imagen también se traduce en eventos de orden político y los signos se interrelacionan y también son parte de un mensaje Gandhi vuelvo a Bresón es de juego voy y vuelvo la anécdota de la fotografía que le hizo Bresón a Gandhi antes de su muerte es famosa el que Bresón haya estado precisamente en la India cuando lo asesinaron fue objeto de muchísimos premios creo que ese fue el punto más alto de reconocimiento a Bresón como fotógrafo y fue por estos años 1948 tengo entendido que Bresón quería tomar fotografía de Gandhi y lo buscó pero no pudo porque era imposible acercársele Gandhi se enteró y fue él quien lo llamó no podía creerlo horas después de esas fotografías lo asesinaron Bresón tuvo en sus manos uno de los mitos más grandes que ha tenido la humanidad Mahatma Gandhi que un fotógrafo haya hecho eso que suerte estaba en el momento preciso e hizo su trabajo volvemos a Colombia muchas son las fotografías y procesiones de ataúdes en Colombia han sido muchas esta es especial dado que son es un entierro simbólico donde esos ataúdes tienen la imagen de muchos de los desaparecidos en Colombia el juego de la imagen por la muerte muy de Reggie de Hebre el juego de los signos que simbolizan y son objeto de metáfora metáfora de la muerte la fotografía es increíble hay muchas de esas fotografías donde muchas madres de familia muestran la foto de los desaparecidos y muy pero muy pocos de ellos los han recuperado ni vivos ni muertos hay una indagación ahora que más de 15 años cuando hubo un proyecto del gobierno para ubicar a las fosas comunes y tratar de identificarlos eso costó un mundanal de dinero y no lograron ubicar 15 personas en 2, 3 años que tuvieron como límite cuando se enteraron los grupos paramilitares y guerrilleros sobre todo que eso se estaba haciendo ellos mismos se encargaron de desenterrar a los muertos fragmentarlos y enterrarlos en otros lugares para confundir a las autoridades en esas búsquedas es aterrador lo que ocurrió por esas épocas todos los signos contienen violencia política imagen de violencia política en Colombia pero sigo con el juego entre comillas entre comillas lo sigo insistiendo surrealista la virgen Bojayá recuerdan tal vez de las masacres más representativas de las masacres en Colombia de tantas el salado la piripana hay muchas pero esta es muy singular por las implicaciones simbólicas que tiene una bomba que cae dentro de una iglesia iglesia donde solo había mujeres y niños eso fue demasiado los signos puestos en estas imágenes son supremamente importantes en términos de lo contenido en la imagen este Cristo mutilado también es de Abad la anterior no es de Abad este es un fotógrafo del tiempo esta es de Abad y obviamente la fachada que casi que ya es icónica ya está instalada es parte de nuestro imaginario colectivo León Darío Peláez ruinas estas fotos las hizo creo que uno o dos años después de Bojayá y quería ver que había dejado la masacre solo ruinas solo ruinas muy surreal un paisaje aquí y una ruina al frente en donde ya han crecido plantas volvemos a Abresón vuelvo y juega voy y vuelvo wow cuántos elementos no me comentaban que Abresón le pidió a este chico mexicano que le posara de esa forma y esta relación de calzado de cosas acá y la obviamente asociación izquierda derecha y la estructura geométrica de la foto vea un tercio la composición partida a la mitad casi que son cuatro tres elementos que conjugan y se relacionan entre sí es muy importante pero aquí en Colombia también esos juegos nunca supe las autodefensas los soldados vengan de donde vengan se echan la bendición antes de una batalla se encomienda a Dios el paramilitar se encomienda a Dios el soldado el ejército se encomienda a Dios el guerrillero uno lo entiende sí o sea todos están luchando por lo que creen o bueno si es lo que creen y no están simplemente sometidos dentro de la guerra por obligación más signos palomas tanque esa relación es muy importante en la fotografía o esta un tablero de escuela con un balazo dice evidentemente en cada fotografía conviven objetos y sujetos que pueden tener un origen distinto creando de forma inmediata un sinnúmero de relaciones que el espectador procesa la percepción combina los referentes que es lo que genera reflexión puesto que las imágenes se han capturado en medio del fuego cruzado como la imagen del tablero en una escuela cuyas operaciones matemáticas han reemplazado sus signos por impactos de bala la imagen se convierte en testimonio y huella de la violencia que se ejerce sobre las cosas y los lugares por ello la fotografía hace un viaje más allá de su función documental para dar cuenta de las profundidades a las que alcanza a llegar la ineptitud de quienes protagonizan los conflictos vamos otra vez a Cartier-Bresson en la India y volvemos a Colombia los contrastes son fundamentales las acciones los objetos a propósito de desplazamiento cuando comentaba sobre los muertos que fueron sacados de sus fosas de sus fosas comunes que obviamente los grupos en conflicto sabían dónde estaban se puede decir que hay seres vivos desplazados pero increíblemente en este país también ha habido seres muertos desplazados no sólo se han desplazado los vivos también se han desplazado los muertos volvemos a Bresson y volvemos a Colombia hay cosas muy fuertes muy fuertes las fotografías que pude ver y que nunca espero referenciar son las del sur del Tolima del conflicto donde iniciaron las FARC sobre esas peleas entre liberales y conservadores de cómo picaban los niños a machete y eso existen fotografías en el archivo histórico del Tolima son muy fuertes muchas de ellas no las soporté aún en blanco y negro Colombia han pasado de todo aquí tenemos contrastes esta es de Bresson 1932 una suerte esta está en la exposición una suerte de relación entre no sé la burguesía el pueblo la relación de clases sociales ubicada y señalada por Bresson en esta foto pero también volvemos a Colombia un soldado que llora a sus compañeros o esta imagen tan extraña 1982 es de las primeras que publica Semana es un muerto asesinado en Brasil muerto por el MAS recuerdan muerte de secuestradores recuerdan el MAS fuerte toda esa lucha entre la empresa privada que trata ejércitos particulares para controlar la presencia guerrillera y los secuestrados en Antioquia imprimidamente no si recuerdan es muy fuerte pero me llama la atención la imagen de personaje dice uno parece una pintura que ocurre o sea hay una cosa y digamos hablar de estética aquí es complicado uno no puede hablar de de belleza en este orden de ideas pero no sorprende que de alguna de una u otra forma también estén vinculadas a nuestras percepciones lo que nos hayamos instalado frente a lo que consideramos bello o no seguimos con los contrastes en Bresón actor y espectador consigue la fusión de los contrarios abrirse al mundo y recogerse en sí querer dar testimonio y tender a retirarse comprometerse y desentenderse y su obsesión por la geometría podría explicarse por la necesidad de dotar a un marco estricto a su sensibilidad para que pueda manifestarse pocas curvas y muchas líneas de tensión solo aquello con lo que estructurar lo real y despojarlo para luego enriquecerlo coloqué esta fotografía de Bresón del tropentista de jazz y su mujer de 1935 por una razón Bresón en alguna parte se dice que uno de los mayores cumplidos que le han hecho en su vida se lo hicieron los grandes cantantes y grupos de jazz de su momento uno de estos jazzistas importantes le dijo a Bresón Luis Armstrong es al jazz como Henry Cate Bresón es a la fotografía dijo uy ese es el cumplido más grande que le hicieron a él ¿eso qué significa? vuelve y juega creo que el ojo dicen Bresón es el ojo del siglo pero no solo eso el ojo que muchos tenemos y en alguna en alguna ocasión nos hemos vinculado a la fotografía en buena medida es el ojo de Bresón es evidente que si hay alguien que la mirada de Bresón ha influenciado al documentalismo y a la reportería gráfica en todo el mundo casi que diríamos que todo fotógrafo mira como Bresón como dije al comienzo intentamos mirar como Bresón intentamos capturar la imagen que ojalá aparta la historia de la fotografía en dos cosa imposible inclusive el mismo Bresón lo dijo al final de su vida empezó a inclusive a hablar mal de la fotografía porque parece que se le agotó y volvió al dibujo y a la pintura increíble creo que todos hacemos lo que Bresón nos enseñó y parece que no lo sabemos pero si es cierto Kant yo creo bueno Platón Platón se inventó una palabrita llamada idea o sea que todos finalmente tenemos de boca en boca a Platón somos todos postplatónicos Kant también ciertas estructuras de pensamiento van de boca en boca y muchas de esas estructuras elevadas del pensamiento filosófico pasan de cabeza en cabeza nos recorren y no sabemos de dónde viene pero finalmente sí sabemos o podríamos saber de dónde viene como el lenguaje pero el lenguaje escrito hablado culturalmente desarrollado dinámico está ahí latente vivo y en permanente construcción pero la imagen como lenguaje es distinta o sea no podemos ni siquiera atrevernos a pensar que las palabras podrían explicar a las imágenes eso es imposible de hacerse como también es imposible no seguir intentándolo el inconsciente está latente y presente no sé si no sé si hablar de esto ¿sí? ¿por qué lo digo? son muchas son una serie como de 12 fotos oye ¿quién las tomó? ¿el fotógrafo? sí claro un fotógrafo pero ¿qué pasó aquí? eso significa que el que estaba fotografiando tenía estaba buscando algo algo inconsciente ¿cierto? pero el que edita el que elige esta foto o no esta creo que también aplica pero les aseguro que no se da cuenta es inconsciente no es consciente las imágenes de Ingrid Betancourt al ser comparadas con íconos de la Virgen dejan ver de inmediato su asociación los rotos apacibles que a la vez reflejan un dolor del alma por llamarle así son parte de lo que estructura la sublimación representada por este tipo de íconos religiosos a razón por la cual la indagación propone lecturas que señalan fisuras de las realidades que nos plantean o que llevan incertas cuestiones complejas presentes no sólo en el subconsciente colectivo sino en la puesta en escena del subconsciente tanto del fotógrafo como de las personas responsables de editar o elegir las imágenes que al transitar por los medios de comunicación llevan su carga particular este componente tiene en esta labor influencia del psicoanálisis que aunque no desarrollado en profundidad determina uno de los parámetros de la lectura asociada a las imágenes fotográficas son varias hay unas con la mano en el pecho y pues creo que los franceses si si devoraron entero esa idea de hecho la premiaron eso está ahí claro es clarísimo no creo que deba decir más creo que la razón comparativa lo dice todo qué hace que una sociedad enferme hasta el punto de crear seres que son capaces de cotidianamente violar los derechos de sus semejantes qué monstruos qué vidas qué infancias hay en quienes se atreven a colocar una bomba en un centro comercial o en quienes matan a un hombre con las manos atadas después de torturarlo ante la pregunta que compromete la naturaleza espiritual de un pueblo no puede siquiera enunciarse una respuesta y ese no poder explicarse la conducta social de la comunidad a la que se pertenece hace que el hombre corriente una al desamparo la desazón cada vez que se hace la pregunta mueve con igual desaliento la cabeza y al no comprender su capacidad de lucha pareciera disminuir o desaparecer por tal razón siente que los acontecimientos se desarrollan fuera de su alcance y lo convierten en un ser ajeno mero espectador del sacrificio es decir todo parece ser imagen pero una imagen fugaz que en tanto representación solo refuerza pocas ideas aquellas que parecen definir la imaginación social de la violencia donde cada persona sabiendo que apenas y puede manejar su propia vida se aísla en su pequeño territorio de desconfianza entonces cierran la puerta encienden la televisión y continúan y allí cuando se habita en este oasis la violencia parece más lejana no hay conclusión solo esta mirada sobre nuestra historia contemporánea que más que explicar narra y busca confrontarnos con la manera de interpretar las imágenes que nos llegan todos los días sobre la violencia que nos agobia confrontar incluso un tema central de nuestra identidad como es el de la violencia con cómo nos vemos como con nacionales y con por qué ver las situaciones de violencia como una condición de normalidad falacia o no dejamos con esta reflexión la historia abierta muchas gracias muy interesante el paralelo que haces con lo que hace Bresón y con la apuesta de muchos fotógrafos colombianos la pregunta es más bien hacia dónde apunta las nuevas como tú vas como una corriente un poco de extraer violencia pero entonces ahora vemos actos violentos a diario y tenemos de dónde escoger o sea nos montamos en el transmilenio y podemos encontrar una cantidad de violencia sujeta a lo que hace eso y pues seguramente tenemos mucho material para enriquecer seguir contando la película de nuestra historia violenta en lo que tenemos ahí pues lo dejo como un tintero y lo otro es que definitivamente Bresón lo hacía de una manera mágica por ejemplo la foto que muestras de la chica que está de la niña que está en brazos se ve la rueda se ve la sombra es muy 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 bueno como Bresón manejaba ese contraluz ese blanco ese negro ese equilibrio dentro de lo dentro de lo que es tanto la imagen como el resto de la simetría de la fotografía me parece muy interesante no lo había visto y me parece impresionante como lo hacía a propósito yo conocí la asistente de Mahatma Gandhi aquí en Bogotá ella vino a hacer unas conferencias sobre Gandhi precisamente que tiene unas fundaciones sobre obviamente reconciliación paz y difunde el mensaje de Gandhi por todo el mundo entonces cuando le pregunté más o menos eso la violencia que dice no y recordaba que Gandhi maltrataba a cualquiera que botara un lápiz a la mitad o lo partiera y con la metáfora del lápiz decía cuánto tuvo que crecer un árbol cuánto tuvo eso es una violencia directa contra la naturaleza y esos eran como los ejemplos derivados en cosas tan pequeñas como un lápiz podría pudo Gandhi hacerle entender a los demás como ejemplo qué significaba indagar o tratar de ir en búsqueda de la paz obviamente paz es un concepto bastante complejo pero es cierto es más o menos la idea a modo de comentario me parece muy interesante el análisis que Sumer se plantea sobre la incidencia de los niños en las fotografías y en esta maquinaria de terror y de violencia que genera la guerra que es lo que más nos ha marcado pues no mucho como a nosotros que venimos de la ciudad pero sí esta sistematización de la violencia y de terror y toda esta violencia psicológica que también genera muy interesante digamos como para pensarlo y replantearlo y así también construir memoria a través de todo este sistema de violencia de terror de miedo hay violencia en un portero con un perro al lado hay violencia en un centro comercial en términos de los ejes y su eje protector hay tantas formas de violencia que uno no acabaría ¿sí? Hola, buenas noches yo quería hacer un énfasis en lo que Cartier trata de demostrar en su fotografía más allá de la composición creo que es importante la narración y digamos la temática de esta conferencia es hablar un poco de la fotografía como herramienta política la pregunta un poco más desde qué punto de vista la fotografía se puede convertir en una forma de denuncia social digamos tomando ejemplo digamos de una fotografía que en el espectador que publicó después de eso fue en Mocoa de un bombero cargando un niño muerto en los brazos eso vio mucha controversia entonces la pregunta es desde qué punto tildando o entre comillas el amarillismo ayuda a la denuncia social para el cambio en la sociedad o qué opina usted acerca de eso Gervasio Sánchez si lo conocen Gervasio Sánchez el fotógrafo español que ha estado en Colombia tomando fotografías de los de quienes han perdido piernas por efectos de las minas quiebra patas a él se le hizo la pregunta curiosamente yo tengo esta entrevista inédita no se ha publicado dice que sí efectivamente la fotografía de tono amarillista cruda fría es criticable pero hay una cosa que él también dice pero si no se muestra hay menos posibilidad de que algo cambie obviamente él habla también de todos los premios Pulitzer de las fotografías que han generado tanta polémica como la fotografía del periodista del chulo y el niño si la recuerdan y una serie y otras fotografías que han sido absolutamente criticadas y han generado tanta polémica que uno se pregunta si está bien o está mal uno está como en la encrucijada allí mira aquí aquí Diana aquí adelante hola buenas noches ahorita usted se refería a que usted se dedica al estudio de la imagen de la violencia más no a la violencia directamente ¿no? sí entonces mi pregunta va dirigida pues hacia su postura acerca de la imagen que me parece muy compleja a la imagen ¿a la imagen qué? a la imagen en general sí a la fotografía que donde usted plantea una visión subjetiva a partir de pues su postura o como usted ve la realidad ¿sí? sí me parece admirable que lo acepte y no digamos no lo clave a uno la idea de no es que esto es así ya me parece admirable eso entonces ahorita en la fotografía donde aparecía el adolescente con las balas así cruzadas usted tenía una reseña ahí en la que mencionaba que la imagen no sólo habla sino que también escucha pero el fragmento sólo va hacia lo que la imagen habla pero entonces ¿a qué se refiere usted cuando dice que la imagen también escucha? uno va de ida y de vuelta a veces digo que no somos nosotros los que vemos imágenes no somos nosotros los que vemos a las imágenes son las imágenes las que también nos ven a nosotros hay un capitulito que tengo que se llama ver es oír de alguna manera las imágenes nos hablan pero también ellas escuchan lo que decimos o sea es un juego de ida y de vuelta yo me refiero al transitar de la imagen es que yo debo aclarar yo diferencio con la palabra imagen de la palabra fotografía la imagen es lo que se construye culturalmente en nuestras mentes y es lo que nosotros hacemos real en términos de psicoanálisis digamos así porque aquí lo que definitivamente entendemos y creemos esa es la imagen la fotografía es una forma de expresión de ella hay un capítulo que tengo en mi trabajo que es la palabra como imagen yo no me refiero a la imagen que se traduce fotográficamente sino que se traduce con palabras no más hay un juego medio confuso que va y viene no sabría hasta dónde podría explicártelo pero es un juego de esa naturaleza no podría decir más al respecto bueno yo quisiera aportar algo al comentario que se hizo no el anterior sino antecesor que están hablando de esa foto del espectador del hombre que cargaba un niño en la avalancha que si es vulgar hay una historia que involucra a Cartier-Bresson directamente que habla mucho de eso y es que en la segunda guerra mundial Ansel Adams se dedicó a fotografiar Yellowstone y el mundo estaba paisajes y el mundo estaba hirviendo y Cartier-Bresson criticaba a Ansel Adams diciendo que mientras el mundo estaba hirviendo él estaba fotografiando rocas y había muchas cosas que narrar curiosamente las fotografías de Ansel Adams lograron que se salvara en gran parte Yellowstone y no creo que una sola foto de Cartier-Bresson más allá de lo maravilloso que es lograr algo es muy paradójico correcto es absolutamente paradójico eso sí hay otra paradoja por la entre la guerra en la guerra civil española cuando los bombardeos a Madrid previo a la segunda guerra mundial se estaban haciendo fotografías de la realeza inglesa para las revistas ya Magnum existía y la paradoja se presentó en lo siguiente que lo que pasaba la realeza los matrimonios y toda esa parafernalia en Inglaterra era más importante que los bombardeos en España entonces palabra más palabra menos la revista se vendía más por el chisme de inglés que por el desastre de una guerra en España que fue el preámbulo de la segunda guerra mundial como es la vida llama más la atención la frivolidad que la realidad que toca fuertemente a la humanidad y bueno yo lo que quería preguntar un poco era vimos un cartel de veros que influenciaba a todos pero yo también sentía que en esas fotos que se mostraban de Colombia que son herencia del fotoperiodismo específicamente lo que vimos también está está Chim está Chim está Capa está Cudelca están todos ellos incluso me planteaba si no son más que las fotos son los gestos lo que se repite en todos nosotros que nos influencian a todos una cosa es que Breson sea un maestro y ella ha sido uno de los primeros que lo hace pero finalmente es él el que nos influencia a todos o es solamente mostro algo que está en todos aunque debo decir que Capa le enseñó a Breson Breson le enseñó a Capa sí porque cuando Breson peleó mucho con los editores ustedes saben primero no le gustaba que le editaran las fotos que le quitaran espacio a las fotos y hay un ejemplo de una fotografía en donde de un niño con un carruaje alguien con una venta de comida callejera y decía si me le quitan esto la foto dice esto si me le quitan aquello la foto cambia su sentido ¿cierto? eso también hay que decirlo pero también cuando Breson se iba ya muy de lado digo yo en el sentido de que estaba con sus búsquedas geométricas artísticas plásticas si se quiere ¿cierto? se le olvidaba que estaba contratado para las revistas y que las revistas y los periódicos le estaban haciendo una exigencia X usted tiene que decirme esto Breson sufrió mucho con eso mandó más de una vez a la porra más de un editor ¿por qué? porque ¿cómo así que usted me va a decir lo que yo hago? cosas de ese tipo se presentaron de manera permanente porque le molestaba sobre manera que le coartaran su libertad ¿sí? y muchas de las grandes fotos de Breson que conocemos ahora duraron 30 40 años guardadas de las que conocemos ahora y de las que todo el mundo señala como fotos espontáneas fotos muy ricas en expresión fotos dinámicas resulta que duraron 30 años por allá en sus archivos porque no pudo en su momento cuando las construyó publicarlas porque nunca lo dejaban a cierto tipo de imágenes quisiera hacer un comentario con respecto a lo que tú habías hablado en una conferencia de André él estuvo aquí en Fotográfica mencionaba lo siguiente la fotografía es un modo de figuración de la sociedad la forma es contenido sedimentado aquí va esto aquí habían cosas que sucedían en la sociedad que se cristalizaban en la imagen es lo que decía él de pronto interpreto yo las palabras de él es que a través de la cristalización de la imagen es que la imagen escucha porque escucha porque es el reflejo de las cosas que suceden de pronto lo tomo ahí tomando a André Rullier y con respecto a lo que decían de Adams Ansel Adams también tenía su instante decisivo el instante decisivo de Adams él lo previsualizaba todas sus imágenes las previsualizaba y hablaba del instante de un instante decisivo que sí existía en la fotografía de la naturaleza porque no era salir con la cámara a tomar la foto era sentarse a observar a ver qué sucedía y existía ese instante Adams sabía que era muy criticado pero él también tenía conciencia de esos momentos decisivos que existían en su fotografía en la naturaleza la pregunta es si en el tema de la violencia en Colombia uno atiende esos conceptos porque finalmente estamos ante un drama en donde hay que decirlo frase de cajón la realidad supera la ficción y si hablamos de ficción en sentido surrealista creo que no aplica la realidad supera la ficción en Colombia es decir recuerdo un escándalo hará que más de 15 años no me acuerdo cuándo fue la primera vez que Jesús Abad Colorado fue invitado a un salón nacional de artistas el escándalo lo suscitaron los estudiantes de la escuela de artes fue un grupito que cómo era posible que un fotoperiodista el periódico de Medellín me llaman el colombiano de Medellín estuviera en un salón nacional de artistas eso que tiene de arte decían los chicos oh por favor qué sensibilidad tan coartada o qué posibilidad no le dan posibilidad a la expresión creo que Cartier-Bresson también estaba allí en el sentido en que él básicamente fue un como me gusta más Adjet cuando a Adjet lo vinculaban al surrealismo y le decía yo no tengo nada que ver con esa gente Adjet decía incluso en sus tarjetas yo vendo servicios técnicos fotográficos a mí no me digan artista no me digan fotógrafo no me digan nada y de hecho Adjet tenía una posición política en el solo hecho de que jamás tomó fotografías del Arco del Triunfo la Torre de Eiffel todos esos el Palacio de Versalles nunca van a encontrar una fotografía de Adjet en donde esté la Torre de Eiffel yo no he visto por lo menos y eso ya es una posición política pero él no se lo proponía como eso Bresson finalmente siendo un burgués buscó de qué vivir finalmente dijo quiero ser libre pero también quiero ganarme la vida de alguna forma vaya se la ganó de qué forma y llegó a los 96 años ojalá lleguemos algunos de nosotros a esa edad es increíble y toda su vida siempre generando inquietudes y me gusta la idea de Bresson de cómo se ocultaba ¿no? como decía Carlos Castaneda ser libre es saber ocultarse él decía las cosas al final hablaba mal de la fotografía y se iba desaparecía nadie sabía dónde estaba pero es interesante ver cómo todas esas polémicas en torno a la fotografía finalmente lo único que han hecho es proteger de alguna forma su mensaje la fotografía ha calado muchísimo y más hoy por hoy somos una sociedad que persigue las imágenes de manera constante la imagen transita en nosotros de qué manera cuando digo transitar es que está pegada a nosotros solo tenemos que vernos entre nosotros y ver cómo estamos vestidos cómo usamos el cabello qué gorro usamos es un transitar porque todo el tiempo en la sola imagen que uno se construye para sí mismo si me decía alguien oye llévese una chaquetica decente para la conferencia es curioso estamos siempre autoconstruyéndonos en imagen para proyectarnos a los demás en imagen esa proyección los demás lo ven y de alguna manera va y viene de modo permanente ese es el sentido que tiene esto ahora en violencia en Colombia no aplica surrealismo realismo mágico lo real maravilloso yo no creo que nosotros podamos estar encasillados o clasificados en alguna de estas categorías ¿saben por qué? porque simplemente somos así así de sencillo somos así toda ciudad latinoamericana me decía la maestra Silvia Arango arquitecta toda ciudad latinoamericana se caracteriza por una cosa ¿cuál Silvia? el desorden en cuyo caso entre otras Bresón hizo unas fotografías en México muy curiosas las nuevas urbanizaciones todas ordenaditas y lo vemos en cualquier ciudad de nuestro país o de América Latina una urbanización súper ordenada y al frente carritos vendiendo empanadas arepas alchichas la basura la caneca esos somos y todo ese tipo de situaciones generan imágenes dignas de ser fotografiadas y de alguna manera lo que hizo Bresón o intentó Bresón fue atrapar el mundo tragarse el mundo ojalá tomar todas las fotos pero tomarlas todas hizo muchísimas fotos claro que hay uno más compulsivo el japonés Araki ¿qué lo conocen? Araki hace dos libros por año toma todo todo es todo por la mañana por la tarde su vida personal la calle todo las prostitutas todo es muy importante Araki el erotismo todo pero es todo estoy hablando de miles y miles de fotos mes a mes y se publica y todo se vende curioso eso de querer atrapar el mundo con el encuadre fotográfico es una empresa imposible de llegar a hacerse pero de alguna manera se deja una evidencia de una mentalidad y es de eso de lo que se trata Colombia nos define por un sentido de la violencia que es problemática porque al parecer ya es parte de nuestra cultura terrible cuando yo escucho las dos palabras combinadas es que somos una cultura de la violencia espere o sea la cultura ya hasta nos la sesgaron pero también a partir de las imágenes ¿cierto? todos cargamos ese problema también hay mucho en nuestro inconsciente que sale a la página hay mucho del inconsciente de quien hace fotografía que se le sale a la foto está ahí latiendo muchos estudiantes mucha gente hace fotografía y lo que muestran es finalmente lo que todos ya sabemos que está ahí es decir esa foto ya la vi el punto de quiebre es el problema pero lo que se trata de la violencia política también el trabajo también que se trata de mostrar dentro del tema violencia política desde las imágenes fotográficas también es una estética de la sospecha es cómo opera hago un juego ahí curioso pongo el mono y pongo la imagen como trofeo demuestro que hay algo de inconsciente que se aplica en el fotógrafo en el editor por razones ideológicas pero más que eso por razones económicas necesitamos vender entonces a veces lo que comentaban de Mocoa es cierto Mocoa Siria hay muchas el poder y capacidad de control ideológico desde las imágenes es muy alto siempre digo que si alguien sabe de imagen los gringos los norteamericanos asesinaron a Osama Bin Laden la orden fue incinerarlo y quemarlo incinerarlo quemarlo volverlo ceniza y botarlo al mar la orden no fue tomarle una imagen una sola imagen de Osama Bin Laden muerto hubiese causado mil veces más violencia por parte del fundamentalismo islámico las torres gemelas se cayeron todas las fotografías increíblemente bien hechas de ese desastre han sido para dignificar la tragedia de los norteamericanos allá en Nueva York no he visto la primera foto con tono morboso o amarillista porque ellos saben de imagen ¿por qué? porque viven de ella Hollywood ellos viven de las imágenes y vaya si saben cómo cuántas veces han matado al mismo vietnamita en las películas norteamericanas ¿quién ganó la guerra? ¿Vietnam o en los Estados Unidos? ¿quién la ganó? Vietnam pero en el cine no en el cine los gringos siempre ganan o por lo menos terminan y salen por una gran puerta con toda la dignidad esa es la imagen construida en el cine sobre esa tragedia es increíble pero las imágenes ganan batallas y a veces las ganan más por encima de las realidades es eso o sea violencia política hay que cambiar esa idea mi trabajo es una estética de la sospecha también es como para decir mire cómo opera esto si lo ponen ahí en Colombia si mataron el mono jojoy venga entre más reventado y amoratado apareció en el queue en los en los periódicos de tercera pues claro hay que mostrarlo hay que demostrarlo eso no pasa en otros países aquí sí en los países latinoamericanos los periódicos tienen que destilar sangre porque si no no funciona el mercado dentro de ese orden de ideas la carga ideológica es muy fuerte de eso se trata pero sea lo que sea sigo pensando e insisto con que Cartier-Benzón nos enseñó mucho eso pero también los contextos cambian Cartier-Benzón francés que estuvo en todo el mundo que se hizo famoso él también se las traía no crean que no se las traía él sabía cómo cómo de alguna forma difundir su imagen y también construir un aura sobre él mismo además apoyado con la familia que tuvo increíble sí o sea enseñó mucho pero tuvo toda la libertad porque no necesitaba en principio trabajar sino colgarse la cámara y salir corriendo por el mundo de eso se trata muy bien bueno no sé qué más que otra inquietud porque ya se nos hizo tarde pero muchísimas gracias de todas maneras bueno gracias